Mientras que Shakira se lleva literalmente hasta las plantas de la que ha sido su casa durante los últimos 10 años, Gerard Piqué acapara todas las miradas y es que en medio de esta mudanza de Shakira a la ciudad de Miami, que ya os hemos comentado que no está muy claro si va a mudarse a la casa que actualmente tiene de manera definitiva o si por el contrario estaría a punto de comprarle una casa a Julio Iglesias en una isla mucho más recogida y mucho más privada. Lo cierto es que todas las miradas se siguen posando sobre Gerard Piqué y no solo porque la cantante colombiana se lleve como vemos este cedro que muchos dicen que está dejando como de estar talada la casa de Gerard Piqué y algunos en redes sociales hablan de que ni más ni menos, sino que se trata de un árbol que le habrían regalado precisamente en el Líbano, recordemos de donde es originariamente el padre de Shakira y precisamente la cantante colombiana pues está llevándose todos esos bonitos recuerdos que tiene de España, todos esos bonitos recuerdos que aún le aguardan en Barcelona y de ahí que su mudanza no esté siendo precisamente sencilla y todavía esté pues entre dos continentes y entre dos países porque sus pertenencias todavía siguen saliendo de su casa de Barcelona. Ahora bien, como os decimos, todas las miradas se posan en un Gerard Piqué para el que aparte de esa reunión trascendental entre los abogados del exfutbolista y de la cantante para dirimir o para decidir cómo van a ser las visitas a Miami que van a llegar este mismo mes para pasar tiempo con sus hijos. Ya os hemos comentado que Clara Chia está vetadísima, que Clara Chia no puede estar por allí y precisamente Clara Chia no solo acapara miradas por estas distintas prohibiciones de Shakira y de sus hijos a que mantenga cualquier tipo de contacto con ellos, sino también por los distintos rumores que desde hace semanas se vierten sobre esta estudiante de relaciones públicas, sobre esta trabajadora de Gerard Piqué y sobre la que ha sido, al menos de manera oficial durante el último año, la nueva novia del que fuese defensor central del FC Barcelona. Clara Chia acapara, como os decimos, rumores de todo tipo, siempre se la ha dibujado como una persona que es la villana en toda esta historia, una persona que habría hecho las cosas mal, ciertamente cuando te metes en una relación donde existe una familia no estás haciendo las cosas bien. Se habla de que Clara Chia sería un poco la que maneja aquí los hilos, el propio Gerard Piqué especulaba o bromeaba con esto diciendo que es una marioneta en manos de su nueva novia y a partir de aquí quizás las cosas se han ido un poco de las manos. En esta misma semana hemos tenido información de que habría sido infiel a Gerard Piqué con Pep Guardiola, una situación muy llamativa que ha acaparado también muchas miradas y a partir de aquí han llegado rumores todavía quizás más inverosímiles como esa transexualidad por parte de Clara Chia, que algunos llaman ya por su supuesto sobrenombre o nombre anterior, que es Esteban, algunos la ridiculizan llamándola Clara Chio y desde luego toda esta información, todo este hervidero de comentarios y de bulos quizás se están haciendo completamente virales, hay vídeos en TikTok que tienen más de 14 millones de visitas confirmando según ellos la transexualidad de Clara Chia, diciendo que Gerard Piqué le habría pagado precisamente las operaciones, que el cirujano ya habría hablado, que Clara Chia pues empezó esta transición a los 12 años, que luego los empezó a los 15, que Clara Chia en realidad no tiene 23 años sino que tiene 35, se están diciendo un montón de cosas, casi todas un montón de barbaridades, al menos en lo referente a la transexualidad, porque es cierto que Clara Chia pues tiene sus cosas la propia Shakira en sus redes sociales ha lanzado más de una indirecta a Clara Chia también lo ha hecho a través de sus canciones, es decir, sabemos que Shakira no tiene muy buena opinión de la nueva novia de Gerard Piqué, precisamente por eso no quiere que pase ningún tipo de tiempo con sus hijos, no quiere que tenga contacto con los mismos y periodistas en España confirman que esto ha sido así hasta la fecha de hoy que Clara Chia solamente conoció en el ámbito laboral a Milania Sasa un día que cuando estaba bajo el radar fueron a la empresa de su padre y ahí estaba Clara Chia, eso es todo el contacto que ha tenido hasta la fecha de hoy, es decir, más de un año de relación y por el contrario no conoce a los pequeños y parece que tampoco tiene ningún tipo de deseo de conocer a Clara Chia Ahora bien, Gerard Piqué está teniendo que encajar las preguntas de la prensa como os mostramos ayer, su padre pues tampoco lo está pasando bien le preguntaban si es cierto eso de que ha desahuciado a Shakira y a sus nietos malhumorado respondía así haciendo aspavientos con los brazos diciendo que le dejasen en paz y el propio Gerard Piqué también ha sido visto junto a Clara Chia la que dicen que es su principal apoyo saliendo de su casa todavía a la casa anterior porque se especula que Gerard Piqué podría comenzar a vivir en la casa que ha compartido con Shakira hasta hace un año y pico precisamente como os hemos mostrado, Shakira sigue llevándose Bartolo sigue llevándose pertenencias que tiene en esta casa de Barcelona y a partir de aquí Gerard Piqué ha tenido que escuchar la pregunta que parece que no le gustaría haber tenido que escuchar jamás y tenemos la primera respuesta al rumor de la semana o del mes porque muchos siguen creyéndose y muchos siguen dándole pábulo a que Clara Chia habría nacido hombre, a que Clara Chia pues es un transexual a que Clara Chia, como es así, muchos dicen que por eso Gerard Piqué es homosexual es decir, se está yendo la cosa mucho de las manos y Gerard Piqué ha respondido Gerard Piqué lo ha hecho, ha concedido declaraciones a un medio español por medio de su entorno, el diario La Razón, un diario bastante prestigioso en España confirma las primeras palabras de Gerard Piqué en lo referente a si Clara Chia existe, a si Esteban Chia existe en algún momento y así es cierto que Clara Chia le habría sido infiel con el que fue su entrenador en el Barcelona, Pep Guardiola, también catalán dándole ya desde luego unas dosis de dramatismo a esta historia que parecen pues quizás excesivas en todos los sentidos por mucho que Gerard Piqué haya hecho muchas cosas mal como os hemos comentado en muchísimos vídeos dicho esto, ¿qué es lo que ha dicho Gerard Piqué? ¿cuál ha sido la reacción? ¿cuál ha sido la respuesta? ¿si Clara Chia era un hombre hasta que él llegó a su vida él empezó a pagar todas las operaciones y toda esa transición? pues la verdad que Gerard Piqué, y creemos que en este sentido pues tiene cierta razón y tiene ciertos motivos está flipando, esta es la palabra textual que para el que no lo sepa es estar completamente alucinado o en shock, que no se cree lo que se está diciendo y que no se puede imaginar de dónde han salido todas estas mentiras esas eran las primeras y únicas declaraciones de Gerard Piqué la razón la recoge, Gerard Piqué está flipando con todo lo que se está diciendo sobre Clara Chia desde que ha tenido como amante a Pep Guardiola desde que le ha sido infiel con este entrenador de fútbol pasando porque es una chica trans porque ha tenido un pasado que no se sentía así o que nació hombre y que ahora es mujer Gerard Piqué está flipando y os lo hemos comentado ya en alguna ocasión esto como se siga yendo de las manos con estos vídeos virales en TikTok con decenas de millones de visitas se puede judicializar, puede mandar y Gerard Piqué tendría todas consigo para ganar porque es un asunto serio y sobre todo porque hay ciertas cosas que no se pueden señalar o ciertos bulos a los que no se les puede seguir dando tanto pábulo en las redes o fuera de las redes sociales porque esta noticia ya ha pegado el salto por todo el planeta la prensa española es más reacia a darla por cierta lo están negando casi todos los medios de comunicación españoles pero es cierto que varios digitales en todo el planeta sobre todo en América Latina pues empiezan a dar por cierto o al menos empiezan a barajar esta posibilidad Gerard Piqué por lo pronto está flipando ha recibido pues ya todos estos rumores que se han hecho virales han llegado a sus oídos y bueno y también se le están y va a ser cuestión de días que le empiecen a preguntar por lo mismo y que tenga que negarlo de manera rotunda o bueno ya veremos cómo responde Clara Chia por el momento guarda silencio Clara Chia no dice absolutamente nada pero bueno Gerard Piqué con estas palabras y con estas primeras reacciones confirma que ni Esteban Chia ni Clara Chia ni absolutamente nada que Clara Chia siempre ha sido mujer esa es la realidad al menos eso es lo que defiende un Gerard Piqué que se muestra completamente pues alucinado con lo que se está llegando a decir por parte de ciertas tiktokers o de ciertos personajes en redes sociales que están pues elucubrando o al menos están inventando en este caso cosas sobre Clara Chia tan fuertes como decir que nació hombre que ahora es mujer y que por tanto Gerard Piqué es homosexual lo cual no tiene ningún sentido o al menos eso pensamos nosotros déjanos en comentarios tus impresiones tus opiniones y sobre todo qué piensas de todo esto ¡Gracias!